Mucha atención que las toneladas de basuras que hay en las playas de Puerto Colombia en Atlántico retratan la indolencia de muchos colombianos con la deforestación en el país. Las playas parecen la cloaca de medio país que arroja basura a la calle, quebradas, arroyos o ríos que desembocan en el Magdalena. Solo este fin de semana se han retirado más de 300 toneladas de desechos. Estas son las montañas de basura que ocupan gran parte de las playas de Puerto Colombia. Sin embargo, uno de los elementos que han encendido las alarmas de las autoridades ambientales son estos troncos de árboles que se ven perfectamente talados. O sea que se ve que ha habido un proceso sistemático con motosierra de talar toda la ribera del río Magdalena. Eso es un pecado contra la cuenca. Pero, ¿de dónde provienen estos troncos talados que se convirtieron en una especie de islote? Me presumo que son árboles talados en la cuenca alta y media del río, porque son árboles de la zona andina, la mayoría. Pese a que la llegada de residuos es normal durante esta temporada de lluvias, el aumento en la cantidad de elementos que fueron arrastrados por el río Magdalena este año es preocupante. Es un fenómeno cíclico, pero este año lamentablemente aumentó, fue de gran magnitud. Expertos en el tema advierten que la deforestación sería una de las principales causas de esta situación. Según Parques Nacionales Naturales, en el último año 220 mil hectáreas en Colombia terminaron afectadas por esta práctica. Son prácticas agrícolas también las que están incidiendo allí, como por ejemplo la tala del bosque, la quema del bosque. Viene la lluvia y encuentra unos suelos completamente desprotegidos y entonces arrasan absolutamente todos los desperdicios de la madera. El problema también recae en los desperdicios que son arrojados en las fuentes hídricas de diferentes zonas del país y terminan en el río Magdalena. Solo el río Bogotá le aporta al río Magdalena cerca de 760 toneladas diarias de basura. ¿Y eso qué significa? Esto significa que las comunidades, las ciudades no están haciendo una buena gestión de sus residuos sólidos. La Gobernación de Atlántico pide a la Procuraduría Ambiental y a Cor Magdalena trabajar con los 19 departamentos por donde pasa el río para tomar medidas al respecto y evitar una tragedia ambiental.